¿Cómo te sentiste en esta semana dentro del instituto? ¿Te cuidaron y te apapacharon mucho? Sí, claro. ¿Verdad? ¿Ya te sientes bien? Sí, ya me siento mucho. ¿Te duele cuando te ríes? Me sentiste buenísimo. No, al rato. Muy bien, Ricardo, te deseamos lo mejor. Este tema es realmente difícil, así es que se merece un aplauso y mucho ánimo. ¡Amor eterno! ¡Adelante! Tú eres la tristeza de mis ojos, que lloran en silencio por tu amor. Que vivo en el espejo y vio mi rostro, en el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormido que despierto, tanto que me duele que no ser. Como quisieras, ay, que tú quisieras, que tus ojitos jamás te hubieran. Te trago nunca, ni estar mirándonos. Amor eterno, incalminable, salió de mi trago. Yo estaré contigo para seguir amándonos. Mi querido Ricardo, ahí está la emoción de un verdadero artista. Felicidades, lo hiciste muy bien. Nos sentimos muy orgullosos de ti. Un aplauso para él.